con otra vida, viajando, acompañando a su marido, tal vez. Un embole, ¿no? No, no, otra cosa. No, es divina. No, mirá, mirá, Pía, o sea, yo no reniego de nada de lo que hice, porque además ya sería tarde, digamos. Sí. Pero le dediqué y le puse todo mi líbido durante toda mi vida a mi trabajo. Yo a veces la veía a Pía, no en el caso de Denise, que ya tenía a su familia, a sus hijos y bla, 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 pero a veces veo en Pía a una milicanosa, que está con el laburo, me la imagino, porque tampoco que está con el laburo, con el teléfono, no para, insoportable, Pía. Entonces, yo también era como un poco así. Insoportable, insoportable, es verdad, es verdad lo que yo vivía. Éramos insoportables, viste, si el móvil no salía bien o no se escuchaba, era como el fin del mundo. Total. Si no me tenía la primicia, me volvía loca. Entonces, yo te veo a veces a vos y digo, mirá, digo, yo no quiero más eso para mí, porque, pero lo disfruté en su momento. El tema es que, digamos, no es que era masoquista, que lo hacía, algo igual no me estaba cerrando en los últimos años y empecé como un laburo de introspección. Pero me llegó solo y después conocí a mi marido y después la maternidad y fui acomodando, pero siento que quemé muchas etapas, que me rodillé de gente y de mucha gente y no iba para adentro. Y te asusta un poco cuando vas a ir para adentro, porque no sabés con qué te vas a encontrar, con tus luces, con tus sombras. Pero la llegada de un hijo, el otro día lo ponía en Instagram, rectifique el camino, hace que uno vaya corriendo las piedras y vaya mirando para atrás y diciendo, mejor miro para adelante, la vida que tengo me encanta, sí quiero volver a trabajar, es lo mío, ahora que ya Martina tiene tres años y medio. ¿Haciendo qué? Todo. ¿Qué quiero decir? No me imagino haciendo espectáculos puntualmente, pero porque siento que no tengo mucho para aportar. En las épocas en que vos y yo laburábamos y que teníamos al Kete Gedi de competencia, que era tú, mira, en la época de Rial y Canosa, era como River de Boca. Entonces, aunque yo lo recontra padecía, había como una cosa de sangre de decir, a ver si... Goce, ¿no? No sé si goce, porque yo sufría, pero lo que te quiero decir es que a ver qué... Éramos dos programas, ahora son todos. Entonces, cuando son dos programas, a ver quién tiene a Wanda Nara, nos matamos, quién tiene a Mirka Legrán. Había algo de... Ahora todo el mundo tiene todo, el noticiero, el cable, ya no hay un espacio para mí dentro del mundo del espectáculo, porque además ya no me divierte como antes. O sea, antes algo me divertía para que yo... ¿Como espectadora te divierte? No. Igual, Viviana, ¿te puedo decir algo también que cambió? Que lo miro y ustedes le dan una vuelta de tuerca. Pero es difícil. ¿Cuántos famosos, famosos tenemos? O sea, ¿viste? Vos mirás las tapas de las revistas o mirás... Está bien que haya gente nueva, pero hay gente que vos decís... ¿Y qué hizo? Viviana, y también cambió que ahora estás del otro lado también vos, ¿o no? Que vos tenés guardias también. Que vos estás un poco del otro lado. No, yo pasé. Igual yo te digo la verdad. Yo ya pasé por todas. Por eso te digo, has pasado. Cuando lo ves, igual lo ves con más ternura. Sí. Pero estás también más del lado de la que entrevistan y van a buscar que la que está corriendo atrás de la primicia por ahí. Es que te digo algo, Denise. Para mí ya correr detrás de la primicia fue. Claro. O sea, si corriera detrás de la primicia, correría detrás de una primicia más política, más periodística. No iría detrás de Fede y Barbie Vélez a ver qué pasó. Los respeto, lamento lo que les pasó. Pero a mí, cuando lo pienso o cuando lo miro como espectadora, me cansa el tema. ¿Entendés? Digo, bueno, que lo resuelva la justicia. ¿Qué fue lo que te cambió? No sé de que lado estoy, estoy del lado de los dos. ¿La maternidad? Me cambiaron las prioridades. No, me cambiaron. La maternidad, obviamente, que te cambia. Pero lo que me pasó es que me aburrí. Claro. O sea, de repente me aburrí de todo lo que estaba haciendo. Entonces, no es que ahora, o sea, por eso digo que no reniego de nada de lo que hice. Y podría ser otro programa. Mañana me dicen, mira, unos espectáculos divertidos, el equipo es tal. Sí, lo haces. Que eres un compañero de fórmula, sí. Yo lo que me doy cuenta es que estoy más de...